Hola, aquí Oscar Moreno y te quiero compartir una idea en la que puedes usar Builderall para generar ingresos. Bueno, en caso que no lo sepas, Builderall es un conjunto de herramientas para hacer negocios por internet, para vender tus productos y servicios por internet, para crear embudos, landing pages, para hacer tu marketing digital de manera profesional. Y además de eso, lo robusto que es la plataforma y las bondades que tiene, permite usarlo de múltiples formas, ¿sale? Podemos decir que se puede usar de formas inimaginables, ¿sí? Cada persona tiene una idea y puede aplicar su propia idea. Esta es una idea sencilla que puedes aplicar si usas Builderall. ¿Y de qué se trata? De ofrecerle a tus clientes, por ejemplo, negocios locales, un embudo, ¿sí? Un embudo o una página. Y lo puedes hacer incluso a través de un solo dominio. Porque, por ejemplo, el plan de Builderall, bueno, al menos el premium, el que yo tengo, te permite 15 dominios. Entonces, con un solo dominio, vamos a decir que tú eliges un dominio genérico. Te vas a GoDaddy y eliges un dominio genérico, un dominio que haga sentido para los negocios. Por ejemplo, este, vamos a ponerle, eh, negocio, mi negocio, mi negocio de, mi negocio de, punto com. Es un ejemplo, ¿sale? Tú eliges un, un nombre de dominio genérico. O puede ser así. Es mi negocio. Es mi negocio, punto com. Vamos a ver si está disponible. Ah, mira, sí está disponible. Entonces, ¿cómo se usaría? Se usaría así. Tú le vendes a un cliente, vamos a decir, al de la peluquería. Y su peluquería se llama Estética Mario. Estética Mario, punto, es mi negocio, punto com. Y luego le vendes a la señora de la comida, ¿sale? Este, cocina, eh, cocina, Greta, punto, es mi negocio, punto com. Y luego le vendes otro sitio o un embudo al del taller mecánico, ¿sí? Taller Rodríguez, punto, es mi negocio, punto com. Entonces, puedes usar, obviamente, aquí te estoy poniendo el ejemplo en Godaddy, pero tú registras nada más uno. Es mi negocio, punto com. Y luego, ya que registraste nada más uno, lo apuntas acá. Y a través de Cheetah, ¿sale? A través de Cheetah puedes crear los diferentes embudos. Vamos a decir, me vengo aquí al Fonet Club. De hecho, bueno, de hecho este negocio solamente lo podrías hacer teniendo el plan Premium. Porque el plan Premium va a tener el Fonet Club. Y esto es solamente la puntita del iceberg de todo lo que viene con el Fonet Club para el mes de octubre. Entonces, aquí nos vamos a embudos de nicho. Y aquí en embudos de nicho vas a ver que tienes diferentes opciones. Por ejemplo, uno de limpieza dental, ¿sale? Si tú le quieres vender un embudo, por ejemplo, a un dentista. Entonces, aquí tienes, por ejemplo, ya una opción. O de salón de belleza, peluquería de mascotas, fotógrafos. Vamos a ver este de fotógrafos. Le doy a copiar. Y vamos a verlo aquí. Obviamente, a mí me lo da así, fotógrafos.oscarmoreno.info. Y aquí tengo el embudo, ¿sale? Incluso lo puedes promocionar para venderlo a través de... Bueno, bueno, esa ya sería otra idea. Esta es otra idea. Pero bueno, lo ves como está. Este en realidad no es el embudo. Es para promocionar este embudo y que se registren. ¿Sí? Haciendo clic aquí. Parece una forma, pero ese no es, ¿sale? Lo estás viendo más o menos. Pero aquí yo le digo descargar este embudo. Fíjate lo que va a pasar, ¿sale? Entonces, se va a pasar de fotógrafos a mi cuenta. Hago clic en confirmar. Y luego me dice que si quiero ir al sitio. Vámonos al sitio. Y aquí tengo el de promoción, ¿sale? ¿Cómo hago para obtenerlo? Muy sencillo. Hago clic aquí. Ah, no. Hago clic acá. Y me voy a ir a la página del sitio web. Y creo que es en el paso número 3 en donde yo puedo adquirir. Ah, no me lo permite porque tengo que publicarlo. Vamos a publicarlo. Listo. Ahora sí ya. Voy al website. No, este no es el que quiero. Es este. ¿Sale? Voy a ir a la página. Voy a pausar este video. Y creo que es en el paso 3. ¿Sale? Haz clic aquí para realizar este paso. Importar tu nuevo sitio a tu cuenta. Entonces, voy a importar ese embudo. Confirmar. Y ya que confirmo, voy a ir al editor de sitios. Voy a cerrar estos, estos. Y aquí ya está el embudo, ¿sale? ¿Sí? Es la landing, la página de confirmación y la página de gracias. Y así de sencillo ya lo tienes listo. Simplemente para editarlo, ¿sale? Entonces, es una idea. Es una idea que puedes hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que ya registraste el nombre de dominio. Esminegocio.com. ¿Sí? Recuerda. Tiene que ser un nombre de dominio genérico que pueda adaptarse a diferentes negocios. Entonces, me voy aquí a conectar dominio. Y aquí sería el, tendrías que tener tú primero tu página principal para apuntarlo ahí. Pero ya que lo tienes, aquí sería, por ejemplo, vamos a decir que es el fotógrafo Martínez. Martínez Fotografía, ¿sale? O MTZ Fotografía, por ejemplo. MTZ Fotografía, punto, esminegocio, punto com. Y haces clic en guardar y apuntas ya ese nombre de dominio aquí y ya funcionaría con ese dominio. Entonces, si bien Builderall nada más te permite 15 dominios, puedes usar infinidad. ¿Sí? O sea, no tienes límite en cuanto a los subdominios. Y esta forma, ¿sí? Poner algo antes. Kiko, punto, esminegocio, punto com. Es un subdominio. Entonces, puedes anotar tantos subdominios como quieras en tu plan de Builderall, tu plan premium. Y, bueno, esta es solamente una idea. Actualmente, junto con un socio de Durango, estamos lanzando un proyecto que estoy documentando. Estoy documentando para posiblemente compartirlo con ustedes, ¿sale? Pero, bueno, lo estoy documentando y ya veré la forma en la que comparta todo, absolutamente todo, desde el principio hasta el final, todo. La creación, las campañas, todo. Bueno, nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Moreno. Te ha hablado Oscar Moreno.